¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Saludos cordiales a todos mis queridos amigos! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy el Rey Gato y este es otro capítulo, episodio, emisión de Dawn of Zombies que por siglas es mejormente conocido como DOZ. Es Dawn of Zombies. Bueno amigos, pues estoy aquí en el restaurante quemado. De hecho ya había grabado una primer parte del video pero se me crashó y bueno, pues sigo teniendo los mismos problemas. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita después. Por lo que veo aquí es una zona de... ¿Cómo le llamaban? Eso se me olvidó y ahorita lo dije bien. De zona aberrante peligrosa, o sea es amarilla. Es como de nivel medio supuestamente aquí. Bueno, vamos a entrar. Ahorita mi primera impresión del lugar, así con la lluvia y los coches ahí arrumbados así como el motel de las de Yonair. Digo, ¿Cómo? Pero se me refiguró porque primero vi ese y luego vi este lugar y dije, ¿Se parecen bastante? Pues la verdad es que está bien chingón al estilo, 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 estilazo Resident Evil, Resident Evil. Vean sus coches, todo ese rollo. Y de hecho me percaté que necesitaba específicamente una cosa. Bueno, viendo rápidamente el comerciante pues te ofrece armas como de baja calidad. Bueno, no baja calidad, sino normalitas, ¿no? Y te transforma estas sacas. Estas sacas normales te las transforma en alguna elemental. Te da una caja a cambio de un cráneo que es este carnicero del sótano. Obviamente, carnicero del sótano que me imagino que es el... Pues estaba viendo que se me volvió a crashear el video, o sea, se volvió a detener. Entonces, bueno, tuve que parar la grabación. Estaba diciendo que no sé qué tan rentable sea este lugar. Te da buenas cositas. Bueno, a parecer son cositas que no conozco. Por intercambiarle estos cráneos. ¿Quién sabe cuántos te dé a la hora de eliminar al dichoso jefe? Ahorita me salió una pantalla. Donde estaba cargando el juego y decía que es débil a las armas de hielo. Y obviamente, este... Pues tiene cierta ventaja contra armas de fuego. O sea, ni de coño le vayas a disparar con un arma de fuego, ¿no? Y estaba diciendo que acabo de comprar estos postes. Se los acabo de comprar. Acabo de hacer estos postes, este... Estos postes que los necesitaba. Como digo, ya había entrado, pero necesitaba hacer sus postes. Este, rápidamente vuelvo a decir que este... Que estos postes se tienen que hacer. No sé si se tenga que conseguir el plano en algún lugar o algo por el estilo. Te piden materiales muy básicos. En el cual, pues, las varillas corrugadas serían como el... Pues el más castrazo por hacer. El más molesto, ¿no? Ya voy a quitarme esas palabras. Voy a decir cosas más, este... Generales. Porque luego me dicen, este... Como ustedes... Algunos son de otro país. Me dicen así como... Bueno, te entiendo, ¿no? Entonces, bueno. Este, ahí se queda. Traigo aquí en la mochila. Ya previamente me traje los extintores. Y me traje estas cosas. Traje, este, un energizador. Y estas armas de hielo, ¿vale? Entonces, bueno. Vamos a entrar. Este, voy a estar viendo que no se me crashé la grabación. Espero que no. De hecho, este... El problema que estoy observando. No sé si sea viable, este, ese tema. Pero, bueno. El gráfico con el que está sustentado DOZ. Es un gráfico especial. Por el cual, tu móvil necesita tener un UI. Bastante bueno para que lo pueda jalar. Eso no es en todos los juegos. Porque a lo mejor otro juego. Una aplicación como más, este... Como más pesada. Ya sea como Call of Duty o Free Fire. O esos juegos son un poco más famosos. Y que la gente tiene servidores más pesados. Esos juegos están... Esos juegos sí están optimizados para ese tipo de UI. Este no. O sea, DOZ no. Ese es el gran problema. Entonces, tienes que reparar el UI de tu teléfono. Para que pueda jalarlo bien. Bueno, dato curioso. Estoy con esos cuates que se llaman extorsionadores. Y lo único que te dicen es... Tú trabajas y nosotros te recompensamos. Y, pues, este... Están como idiotas, ¿no? Como les digo, previamente ya me había metido a este lugar. De hecho, se me olvidó traer las armas arrojadizas. Y la 21 arma arrojadiza. Una aberración que estaba aquí. Luego ya te dice que pongas un poste, ¿no? Pues ya lo puse. El primero está listo. Ahora tengo que ir dentro, ¿no? Como que va marcando la zona, ¿no? Como para que no te pierdas o algo así. Vamos a abrirla. Tenemos unos aprisionadores ahí. Espérate, mijo. Ok. Sí, como les digo, hasta incluso como que la música se traba un poquillo. Vamos a cambiar de arma. Al parecer hay otra cosa allá adentro como de color rojo. Zona para poste. Ok. Hay que aventarle ahí ese otro coso. Vela del diablo. ¿Qué fregados es eso, güey? Un quemado y a la vela del diablo. Ese sí parece ser una aberración. Esta ya la eliminé. Porque de hecho ahí en el mapita se alcanza a ver que es una aberración, ¿no? Este, pues, es un quemado. Nos lo echamos rápidamente con una M16. Rapidísimo, papi. Esta ya quedó. No sé si aventarle también la cosa es a la aberración. Mejor sacamos hachas arrojadizas comunes. O normalitas. Porque, pues, eso. Gastar shurikens, pues, está mamón, ¿no? Apenas si te dan dos por una pinche caja de cien de la triada. Entonces está cabrón, güey. Esto está cabrón. Esperemos a que cargue. Porque como que se medio volvió a trabar. Voy a hacer esto. Porque esto hace que se cargue más la pantalla. Entonces eso. Es el UI. UI del sistema, güey. Ese es el que tiene que repararse, güey. De tu teléfono y de dos zetas, güey. Creo que no traigo. Güey, qué puta mala suerte, güey. No traigo. Bueno, ya ni modo. Este, pues, al parecer. Si en estas traer bastantes armas arrojadizas aquí. Al parecer. Vamos a hacer rápidamente unas vendukis. Para curar nukis. Ah, tenemos un objetivo. Por hacer una venda, güey. Ok. Ok, vamos a echarnos esa madre. Y se convirtió en una vela del diablo, güey. Va a quemarme. Ah, me incendié. Ok, ya. Estoy chido. No te incendias tanto. Zona para poste. Espérenme. Entonces voy a regresar por esa madre para que no me queme, güey. Ahí está esa madre. Acá hay que poner otra. Yo traje 10. No sé cuántas voy a ocupar, güey. Yo traje 10. Aprisionador en llamas. Ok, si vas a necesitar armas de hielo, güey. Y obviamente me imagino que te van a quemar. O sea, esto lo llamas nivel medio, güey. Si estos, güey, estos son elementales. Te van a desmadrar la armadura en menos de lo que canta un gallo. Ah, no mames. Güey, no mames, no mames, no mames. Hijo de perra, güey. Va a tener que regresar por las curas, güey. Esa madre que te tapa el fuego. Pero esas madres nada más salían con los podridos, ¿no? En el evento de los podridos. Según yo, ¿eh? Pero bueno, igual ahí déjenme en la caja de comentarios. Déjenme los spoilers. No pasa nada. El chiste es que comenten. Comenten lo que quieran. Igual si me quieren mandar. Ya saben a... Ya saben a dónde. Pues también allá. Pero el chiste es que comenten, amigos. Comenten. Que sean carnales. Tengan un carnalismo. Que vamos a equiparnos a esa cosa de una vez. Porque al parecer estos cuates sí vienen como locotrones. Y pues de una vez nos llevamos la glock. O sea, pues ahí traemos más armas de hielo. Están guardadas en el pinche buzón. Y bueno, pues obviamente me merezco este... Todo el beneficio de la duda. Porque no conozco el bugar, güey. O sea, no lo conozco. Solo sabía que iba a salir alguien de fuego. Pero porque ahorita vi. O sea, me salió aquí en la pantalla. Ahí donde está este cuate que... El pinche bigotazo loco. Igual ahí vi y dije... No, pues un enemigo de fuego. Pues solamente voy a necesitar un arma de hielo, ¿verdad? Entonces, bueno. Pues vamos a seguirles dando. Este, ya ponemos... Ya ponemos, eh. Ya puse el primer poste. Vamos a poner el segundo. Creo que es nada más. Es ahí como que el fuego... Ese güey también está quemado, güey. No sé que se le alcanza a ver ahí. Aprisionador calabaza. A ver, puto, con esta. ¡Pum! Ay, güey, se quedó ahí. ¡A la madre! ¡Pero si ni me dio! Vale, está chido esa nueva condición de ataque, güey. No, pero eso es con una... Con un francotirador, güey. ¡A la madre! Santísima, güey. Ah, ¿se te quema el lugar? ¿O sea, todo te quema? Todo, todo es quemado. ¿Quemado? Ok. Ahora sí, los quemados se quemaron, güey. Dice... Aquí prendieron fuego a alguien corpulento. Va, pues. Sí, güey. O sea, la tienes que hacer con una especie de arma de... ¡Ah, no mames, no mames, no mames! ¡Ese güey, espérate! ¡Espérate, güey! Ahí está, sí. De hecho, trae un indicador de que si le disparas con un arma de hielo... De fuego, perdón. Al güey se va a curar. Sí, no, güey. Pinche zona de nivel medio, ¿no? Sí, ajá. ¿De dónde, güey? Si necesitas un arma de hielo, papi. O sea, que se puede hacer con armas normales se va a poder hacer, güey. Pero va a ser una por otras. Pierdes mucho salud y vean qué armadura traigo, güey. Ya se la consumió. Se la chingó toda, güey. O sea, la está consumiendo, papito. Ahí hay otro. ¡Ah, no mames! Ni me vio. Ah, tenía que haber utilizado el pinche franco, güey. Bueno, a ver, vamos a sacar una de hielo. Un franco de hielo porque... Pues la verdad es que sí está perro así. Y la verdad no me quiero estar arriesgando a que me vaya a morir y luego vaya a perder las cosas. Güey, no mames, me sucede eso y me da el patatós. Mira, Mocinártico. Nada mal. Mocinártico, ¿ok? No hemos tenido recompensas. Güey, espérate, güey. ¿Qué es eso, güey? Ah, zona para posta otra vez. Si tienes que traer varias armas arrojadizas. Listo, montado. Puerta para el baño y aquí puerta para no sé qué, güey. Estoy seguro que va a salir un pinche aprisionador de ahí. Mejor me voy curando. Pues no había ningún aprisionador. Estaba aún quemado ahí cagando. Pues más bien... No, se estaba echando una firma. Porque se ve que estaba en el migitorio. Pobrecito. Me lo dejamos hacer de la pipí. ¿Y qué hay aquí? No hay nada, pero simplemente es un pinche baño, güey. Acá hay otra puerta, pero no sé cómo entrar por acá. Ok, otra puerta, güey. Vamos a ver qué hay por ahí. Espérate, güey. Sí, cabrón. Es un pinche aprisionador. Chin, me trabé yo solito ahí. Si pudieras también desactivar esos subtítulos, estaría bien. Porque luego no te dejan ver. Ok, dice. No voy a rebuscar los historiadores, no lo entenderán. Buen chiste, güey. Sí, ni modo de que vaya a buscar cosas en una taza de baño, güey. Esta reliquia de pasado es prácticamente un monumento. Pues sí, ¿verdad? No se va a poner a buscar en la taza de baño. ¡Oh, güey! Alguien tiró algo en la taza del baño. Pues es obvio que no lo va a hacer, güey. Bueno, vamos a seguir investigando. Porque, pues, no mames. Esto me recuerda a la otra zona. La gasolinera, güey. De repente, no mames. Sale así el... Salen los aprisionadores nada más por abrir la puerta. Busquemos al de hielo. Ah, eso no es de hielo. Ah, eso agarra. ¿De dónde salió? ¡Uy, la agarra! ¡Qué pedo! ¡Cómo me va a explotar! Ah, no, no... Y, pues, bueno, amigos. De repente, la grabación se volvió a detener. Se volvió a crashear. Porque se empezó a laguear cuando salieron estos cuartos. Espero que cuando salga el jefe no suceda lo mismo. Vamos a crear unas vendas. Porque no sé por qué no me dejan crearlas de golpe. Pero bueno, entonces, este, pues, ya traemos venda de la otra. Así es, amigos, vendas de las otras. Nos vamos a ir curando poco a poquito, güey. Poco a poquito. Vamos a ir viendo la zona, a ver qué tal está. Es de que salieron esas garras locas. Un chescopetazo. ¡Pum! Lo vuelvo a curar. Se quebró. Se quebró ese aprisionador. Y hay otros dos enemigos. Que al parecer es el de fuego. Y el que está hasta allá... Es un chuletón. ¡Chef Chuleta! Ok, Chef Chuleta. Cuando le dispare va a venir en chinga. Ahí se va a volver a parar el video. No, no, no te pares. Ahí está. ¿Sí llega hasta acá? Pues sí llegó. Le disparamos. ¡Uy, güey, quítate, güey! ¡Ay, ay, ay! Viene, ahí viene. Está disparando. ¡Párale, güey! ¡Pinches botones se me traban! ¡Quítate! Se pone el pinche lag. ¿Cuántos Chef Chuletas hay? No mames, con una glock es más fácil. Una glockcito normalita. Te puedes quitar más rápido. Hay que traer a este cuate para afuera. ¡Bárale, sal! Porque necesito un rango de disparo, güey. No te veo desde aquí. ¡Pendejo si me da! Ahí está, güey, ya. ¡Mórete y explota! ¡Mórete, explota y quémate! Bueno, ya está quemado, ¿verdad? ¡Literal, los quemados están quemados! ¡Ja, ja, ja, ja! No mames aquí por ese... El restaurante del infierno, señor. ¡Restaurante of hell! ¡Restaurante del inframundo! ¡Ah, sí es cierto! ¡No, no, no, no! ¡No me quemes! Ahí está. No me quemó. Ok, tenemos el primer botín. Bueno, segundo botín, porque el primero ya lo adoré. Veamos qué tenemos por acá. Lázaros. Not bad. Ok, los podemos ocupar. Ponemos el postecín. Ahí está, sí. Yo creo que hasta voy a quitar la música... La música del juego, pero es que si no escucho esa rola... Bueno, los disparos, más bien. Ahí sí, ya me siento muy incómodo. ¡Chin! Necesito ganzúa, güey. ¿Por qué presentía que iba a necesitar una ganzúa? Si no, pues regresamos. De hecho, tienes 24 horas para terminar el lugar. Esas 24 horas hacen el tema este de... De que necesites este... ¿Qué iba a decir? Se me fue. De que recuperes tus cosas. No es bien. Sí, de que las recuperes. Eso, eso. Eso, eso, eso. Unos bolillos. Unas papas. Ok, sí necesito una ganzúa. Y no traigo, obviamente, ganzúas. O sea, no están en el buzón. Vamos a abrir aquí a ver qué sucede. Vamos a abrir. ¡Oh, lo verga, lo verga! Espérate, güey. Tengo buen rango de ahí. ¡Oh, al otro! ¡Ahí está sí, güey! El disparos locos de fuego. ¡Arale, árale! Espérame, güey. Aquí, 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 papi. Aquí. Aquí hay buen rango de disparos. ¡Ah! Ahí está, papús. ¡No, no voy a quemar! Espérate, 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 espérate. ¡Sóplale, sóplale! ¡Sóplale, güey! ¡Sóplale! Estaría genial que te dieran una ganzúa aquí. ¡Y niñera, una ganzúa! Ahí está. Acá hay otro botincito. Veamos que hay aquí. Hasta te da sed, papu. Te da sed. ¡Be careful, be careful! Que aquí da sed. Aquí tenemos bloque, tornillos, tornillos. Ahorita nos vamos llevando todo, ¿va? Puerta tras oficina. Me imagino qué es lo que quiere decir ahí. Espérate, güey. ¡Ah! Ahí vienen los que hacen que se tra... ¡Ah! ¡No mames! ¡Necesito la bazooka de hielo! Sí, disparale ese, güey. ¡Ah! Espérense, carnales. Espérense, güey. ¡Oh, mames! Siempre hacen esas jaladas. Sí, asegúrate de que... de que estés matándolo en una zona donde puedas moverte, güey. Sí, aparte voy a tener que regresar por la armadura porque esta ya no va a aguantar. O sea, de plano ya no aguantaba. ¡Oye, qué mal que no me traje una ganzúa! ¡Qué mal, qué mal que no traje ganzúa! No sé por qué presenté. Creo que voy a necesitar una ganzúa. ¡Sótano! Ok, ya llegué al sótano. Y luego, men. Güey, ¿no necesitaste una ganzúa por el sótano? ¡Ugh! ¡Qué loco, güey! ¡Hala! ¡Hala! ¡Madre santísima! Pero eso es de los otros, ¿no? A ver, Mosincito. Porque si van a venir corriendo aquí va a ser un pedo, ¿eh? Igual hasta funciona un truco. ¡Sí, güey, sí, güey! ¡Se van a salir! A ver. ¡Eh! ¡Sí se pudo! Puedes llegar, meterles un plumazo con el SVD y echarte a correr. Incluso con la escopeta. Pero vas a hacer que se trabe el UI de tu sistema. Pero están perdiendo vida, ¿o no? Creo que no. No. Pidos, pidos, carnal. No hay dónde correr aquí. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ni pedo, aunque me queme, güey. No tengo a dónde ir a correr, güey. Ahí está. Y todavía hay otro, carnal. A ver, con esta... Espérate, espérate. Deja cambios de objetivo. Toma, perro. Ah, pero este es el otro. Ese es el que sí corre, güey. Ok, sí, definitivamente está cabrón aquí. Hay que venir con armadura, güey. Está, ya eliminamos eso. Va a explotar o no sé qué haga, ¿verdad? Espérate, espérate, güey. El vapor va a que me atraeré. Debo atravesar esa puerta. No hagamos esperar el carnicero. Ah, sí, güey. Que me mate. A ver, pero ese qué tipo de aprisionador es el que corre o el que se queda ahí como idiota. Ay, creo que es el otro. Ay, güey. Tranquilo, men. Ok, vamos a movernos de aquí. Te avisa, ¿no? Si es que no recuperas las cosas, está el gordo ese. ¿Cómo voy del este? Ah, va a que regresarlo por él. Igual en esto el extintor, ¿no? Pero se me haría raro que la zona se terminara así, porque es muy poco. Es muy poca zona, ¿no? Si ya voy a llegar con el jefe, que es el gordo ese, se me hace raro que sea tan poca zona para el jefe. Digo, ustedes dejen sus comentarios, pero a mí se me haría raro, güey. Vamos, hay más zona por allá. Hay más por esos lados. Por esos lugares. Mira, aquí podemos dejar lo que no querramos. Como esto, esto. O de todos nos puedes regresar por él, o sea. Llevo usados seis. Seis, este, postes. Eso quiere decir que necesitas como seis, ¿no? Como diez. Estuvo bien que hiciera como diez. Pero bueno, lo de la ganzúa sí me dejó así como de. Creo que necesito una ganzúa. Ah, mira, sí necesitas mínimo una cinco, güey. Según esta remachadora, ¿eh? Remachadora vendiendo. A ver, vamos a ver si no está la cosa esa. Pero lo dudo, ¿eh? Lo dudo que vaya a haber aquí una ganzúa. Igual y si me dan la madre el ese, güey, el jefe. Le sacamos el Ice Hammer. Martillo de hielo, papus. A ver, vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver, a ver acá. Ah, pues no, no me traía la escopeta, güey. Bueno, vamos a dejar... Este, la otra metra, que no creo ocuparla. Me llevo esto. Que era por lo que había venido. Dejamos esto. Y pues ya, ¿verdad? Una comida, no le pasa nada. ¡Vámonos! De regreso. Y vamos a sacar los otros shurikens. Te prometo que los voy a volver a recuperar los shurikens. Y si no los recupero, pues ni modo. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, es que, pues... Se me olvidaron las cosas. Si no, va a estar regresando y... Se puede volver a crashear otra vez la grabación. Y hoy... Entre la grabación, bueno, el recorder, mi teléfono y el juego. Güey, no mames. De verdad, dejen sus likes, amigos. Por favor, lo honesto. Para que me sigan motivando a seguir jugando de OZ. Porque la verdad, sí está bastante dañado el juego. O sea, si tenía que decirse... Está dañado, pero bueno, pues ni modo. Se hace por los fans. Todo se hace por los fans. Por los que quieren que siga subiendo de OZ. Y pues acá andamos. No pasa nada. Igual, si hace falta armadura, sacamos una delatreada o algo así. O el caminante negro. De todos modos, tengo que regresar por las ganzuas para ver qué hay, ¿no? Entonces, pues vamos a regresar por la armadura. Vamos a ver. Vamos a darle un vistazo al menese. A ver, vamos a quitarme... Porque... Ay, no mames, sí, sí me pasé bien. Ok, pues vamos a ver qué es lo que hay adentro. Estoy bien, dice ese, güey. Este lugar es un horno. Debo hacer algo para enfriarlo. Ok, ¿hay trampas? Porque, güey, ya no se sabe, güey. ¿Es ese men? ¿35 mil de vida? No me jodas, papu. O sea, neta, no me jodas, güey. Güey, está súper cabrón. Y no creo aguantar con esta clase de armadura, eh. Voy a tener que regresar, sí o sí. O sea, de plano, regreso, regreso, güey. Espérame, 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 amiguito. Espérame. Porque ni siquiera sé su clase de ataque. No sé si tenga más vidas. O sea, realmente, pues no lo conozco, güey. Ok. Comencemos. Ay, güey, quítate, güey. Ya me dio un vergazo. Tengo una madre que hace que... Ahí me estoy trabando, pero no puedo verlo porque como estoy jugando con los dedos. Quiero ver qué es ese efecto de lentitud. Espérate, por el otro lado. Sí, porque por el otro lado me voy a trabar. No pega tan fuerte. Espérame, ven. Espérame, espérame, carnales. ¡A la madre! Pero sus companches sí pegan, güey. ¡Espérame, espérame! ¡Uh! ¿What the fuck was that? No manches, hacen demasiado daño. Sí, hay que traer buena armadura, güey. Y sí, te la destrozan, o sea, no... Te la hacen puré, güey. ¡Espérate, carnicero! Sí me pegó, ¿no? ¡Ah, no, mamá! A ver si me lo puedo... Si lo puedo buggear así. Pero sí pego, o sea, él me está pegando, güey. ¡Salte, salte, güey! Ya todos están ahí. No, no manches, ya se armó ahí la campante, carnal. ¿Se hay que regresar por equipo? Bueno, voy a regresar por una armadura rango 8. Voy a cambiarme la mochila, no voy a hacer que la vaya a perder. Y creo que me traeré el Ice Hammer. Amigos, ya estamos de regreso. Este, volví a tener otro crasheo del juego, de video. Ya me voy a cansar de decirlo. Ya traigo las ganzúas. Traigo estas armas de hielo. Vamos a darle al S gordito. Pero bueno, antes de pegarle al gordito de fuego. O fire fat. Fat, fire, fat, fire. Foy en fat. Grasoso de fuego. Ok, vamos a abrir el lugar que necesitaba una ganzúa. No sé cuántas se ocupan. Traje 20. Vamos a ver. Si vale la pena también, porque estas cosas son difíciles de hacer. Bueno, tediosas. Difícil y tedioso son cosas diferentes. Dos cosas muy diferentes. Ok. Ganzúa rota es hasta que ahora, o qué pedo, ¿no? No mames, ya rompió una. ¿Cómo puede abrir a la primera? ¿Cómo puede abrir a la segunda? ¿O qué pedo? Ok, garrita normal. Ahorita van a ver. Traigo armadura rango 8. Ya está medio rotita. Está como a la mitad. Ok, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cuánto se gasta aquí? Si vale la pena, vamos a verlo después. Quemado normalito. Ok, pues puro escopetazo. ¿Por qué no llega y le dispara? Tuve que quitarle el volumen al juego. O sea, neta se lo tuve que quitar. Ahí está. Ya quedó, nos robamos las cosas. Trapillos. Vamos a abrir aquí esto. Voy a sacar un libro, ¿no? Hilo. Bueno, soldadura más bien. Hilo. Voy al hilo. La soldadura no me acuerdo para qué era, pero era para hacer una mesa o algo así. Subir de nivel una mesa. Y algo de chelita. Bueno. Dos ganzúas bien gastadas. Lo siento, ya no voy a gastar en tonterías. Pero pues el chiste es ver, o sea, no mames. Ok, cuando entre obviamente van a estar esos weys queriéndome super mega putear. Hay que prepararnos. Me voy a ch... Esta madre. Obviamente el icecomer. Ok, icecomer. Y esta cosa. Ok, al 100. Vámonos. Ahí van a estar ahí esperándome. ¡Pum! ¡Ah, no! ¡Ahí no están! Bueno, es bueno salir y entrar otra vez. Y va a estar ahí ese cuate. Ok. ¡Regresaron a su lugar todos! ¡Buen bug! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Espérate, espérate! ¡Sí quiero pelear, sí quiero pelear! Pero espérate, wey. ¡Ah, no mames! ¿Recupera su vida? Bueno, sí recuperó su vida, wey. Sí la recuperó. Pero bueno, vamos a echarnos lo más rápido que se pueda. 16 mil, 14 mil. Ahí siempre me trabo. Porque hay unos pinches tubotes. ¡Ay! Y también te quemas y pisas las rejitas de fuego. Como no me acuerdo en dónde. En el evento de los Podrinators. Ya está. En cuanto está el último poste, mire. Ok. Aventamos un hacha. Porque ya dejé los shurikens. Y los voy a dejar. Pues es que no está tan difícil. Ok, dejó su cabeza, wey. ¡Ah! ¡Te dan las estas cosas! Sangre hirviente de carnicero. Y su cabeza, quieras, te la das sin arbusto. Ponemos el poste y luego qué. Ahora vamos arriba por el pago. Ok. Entonces le haces el paro a esos cuates. No está tan difícil. Pero sí te tienes que traer curas. Sí te lo puedes echar con, este... A pura, metralleta, escopetazo. Sí puedes. Pero bueno, está tan difícil. Igual lo podría volver a intentar en otra ocasión. Deja tu like y tu comentario si quieren que lo vuelva a intentar. Pero ahora con recursos más básicos. Pero estoy seguro de que sí se puede. Más el único tema es ese, este cuate, los aprisionadores que salieron de repente. Pero bueno, ya vieron cómo te los puedes quitar. O sea, sí se puede, sí. Lo voy a hacer modo económico algún día. Hay que hablar con estos cuates a ver si no me intentan matar. Extorsionadores. Y dice, aprende la lengua de la calle. Figura te será útil. Te dan una caja. Creo que me la mandaron, ¿no? ¿Me la mandaron? Caja de equipo. Contiene equipo, armaduras y otros objetos de valor. Ok, me imagino que el cráneo te lo da aleatoriamente. Y ya se acabó. O sea, eso fue todo el restaurante. Pues abrí todo. O sea, realmente pues abrí todo. Y el SMM pues se va a volver a aparecer en 24 horas, ¿no? Pues está bien, ¿no? Tienes que hacer los postes. Te piden 6, exacto. 7, exactamente. 7 postes. Y de aquí pues cambias estas cosas por una metra. Bueno, una aca y ya lo conviertes en una aca de sabores y colores. Podría intentarlo con esta nada más. Podría ser. Ok. Vale. Pues amigos, espero que les haya gustado este video. Este fue el restaurante. En resumidas cuentas. Y bueno, pues dejen sus comentarios. Y sus likes si quieren que lo haga con equipo de menor calidad. Yo soy el Regato. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video.